Mi anuncio favorito, el que siempre me viene a la mente, fue uno de Señora Raismore para, creo que de MAU, del Cien Español, tiene muchos años y salía Resines y le tengo mucho cariño más que nada porque fue la primera vez que vi cómo un anuncio molaba y además tengo un vínculo con mi padre muy especial con este anuncio, así que es el mejor anuncio para mí de todos. Bueno, el sol es mucho más que una cosa visual, el sol es lo que nos da calor y lo que hace que estemos vivos, entonces es como un motor de vida que además hace que vivamos. Lo bueno que tiene la publicidad japonesa tan histriónica y tan luz y tanto brilli brilli, creo que es un poco a lo que estamos yendo nosotros los medios de comunicación un poco en Internet, no encontrar eso que llame la atención al usuario y que sea visual o sea por historia o sea por empatía y tal, te llame la atención. Creo que Japón lo lleva quizá a los fuegos artificiales y nosotros quizá lo llevamos más a otro tipo, a la empatía, al insight, pero también usamos muchos fuegos artificiales.